Ronald, Ronald Lo que quiero de uno Quiero decirte que He estado viendo tu trabajo De montaje de comedia musical Y me encanta lo que estás haciendo Gracias Me encanta lo que estás haciendo Y lo vas tranquilo Independientemente de todo esto chavos Yo como se los comenté a algunos de sus compañeros En gran medida también La parte de traer Esas personas tan importantes Que se dedican a montar las grandes obras de teatro Aquí en México Es para que ustedes el día de mañana Puedan estar en mente de esos señores Y tener la oportunidad de tener una fuente de trabajo Gracias ¿Verdad Betuco? Oye, vamos Ronald pues Esa Esa A ver otra vez Esa Tejidos atrevidos Como un libro de aventura Que ha puesto ante mi boca Tanta locura Tu boca a boca Penetra por mi boca Y me hace creer Más que mi vida Que ha dejado mi boca Tan inteligida Tan inteligida Ay, qué boca ¿Quién es tu boca? Yo no puedo Pasarme así Sin ver tu boca Sin que algo Confira en mi contra Y hable de tu boca De tu boca He intentado Ganar al tiempo una batalla Pero tu boca Preparame En busca Se me calma en la mirada Tan carnosa Y tan sorada Esa boca Esa boca Me tiene hasta el sueño Esa boca Me dice Mi cielo Me hace bailar Me hace la boca Un mar Esa boca Tan boca Tan loca Esa boca Esa boca Me va en su vaca Esa boca Me va en su sala Y va en mi boca Otra boca Tan boca Tan loca Tan ella Tanto la no hay Yo no puedo Pasar un día Sin ver tu boca Sin que algo Confira en mi contra Y me hable de tu boca De tu boca He intentado Ganar al tiempo una batalla Pero tu boca Preparame En busca Se me encarga En la mirada Tan carnosa Y tan sorada Esa boca Esa boca Me tiene hasta el sueño Esa boca Me dice Mi cielo Me hace bailar Me hace la boca Un mar Esa boca Esa boca Esa boca Esa boca Me va en su vaca Esa boca Me va en su sala Y va en mi boca Otra boca Tan loca Tan bella Tan toda Y eso Para que se apoye ahí Hola Hola Ok Este Mi coreo muy bien Pero Está muy padre Está muy padre Eso que hicieron Para darte un apoyo Muy bien Y Lo de los coros Si Nada más déjame checar Porque esta pista Empieza rara Es que Es que No lo puedo usar bien Si no escucho Escucho el volumen Dime La canción original De Cheyenne Empieza tal cual Boca Entonces está del nabo Que el señor O sea Que no está bien O sea Ajá Entonces el señor No puede entrar así Lo que hicimos fue Grabarle los coros Dicen los compas de internet Que les expliquemos El nabo O sea Nabo Ay si Es un Me acuerdo que Plantas Es un tubértil Mejor déjalo hacer Pero entonces Que me decías checo Entonces Entra tal cual La pista con boca Y ya después Él arranca Mira Te calmas De inicio Y arranca Sí Tengo que entrenarme A no cantar Cuando cante el coro Exacto Eso iba a ser el comentario Si usted está de acuerdo Maestro O sea Cuando están los coros Él no canta No Que así Porque si Me haré para eso No tengo Ahorita estamos En el principio Ajá Términos de Realidad Realización En el programa El domingo Cómo va a empezar Esto así El boca Tal cual Que me parece Horrible Deja de lo riesgoso Espérame Espérame Pero es que Lo que más me preocupa Es que Cómo va a saber El tono Vamos a suponer Que se lo llevan Y lo entrevistan Y demás O sea Él va a traer No 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 Esta es su pista Empieza con Ah Por eso Por esa boca Va a estar grabado Esta es su pista La que él va a utilizar Eso está ahí grabado Ya Va Ya Si no Estaríamos en un problema Terrible Claro Si no Digo a ver Cómo le hago O sea Que le tengo que dar el tono Antes Le digo a mí Rafa Que Yo pensé Que el tono Sí Había que quitarlo Y dije Entonces estamos No No Al revés O dije Si no Que lo hagan Los coros Para cubrirlo a él ¿No? Sí No No Ya entendí Ya está Ya entendí Dime nena Dime nena Mi pista Es esa Que me pusieron Ahora Es la que va Al domingo Anotó El señor director Tu duda ¿Eh? Sí ¿Qué duda? Coros Yo no tengo Yo soy todo El coro El todo Y hay un momento En que No Aquí 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 me están poniendo La acotación Que seguramente La pidió Tu vocal coach Que Lleve coros En vivo Lo que Me brinca a mí Es que Si va A hacerse La pista En términos De De Calidad Yo Si va a ser Con pista Hay que grabar Los coros Aquí Claro Para él También con los coros Si es pista Como por qué Razón tendría yo Que llevar coros En vivo Porque a alguien Le gusta más No Perdón A mí no me gusta más Yo prefiero Que se vaya con coros Desde aquí Y yo prefiero También para ensayarlo Aquí Con tiempo Entonces Este Seguramente Vamos a ponerle Los coros aquí Gracias Se aguanta Porque como tiene Muchos arreglos Cosas diferentes No sé con los coros Como los coros Iban a ser iguales Al original Que Tengo que ensayar Como quedaría Esa modulación Con el coro Entiende Ahí Con la maestra Entiende Con tiempo Aquí Pues hay cambios Que se hagan aquí Y no haya el dominio Si Si se sube Medio tono No Que las modulaciones Que hay en el coro Que estén A torde Que esté bien Con los coros Que van a estar grabados Entiende Porque ahora No hay ningún coro Ni nada Yo soy Y entonces necesitan Los coros Para que tomen La primera voz Y ella haga sus Fills encima Para que embone bien Y que quede bien O sea no está haciendo El montaje original De la canción Sino que tiene cambios De momento hay una sugerencia Aquí para Para mover tu Esa pista Subirla a medio tono Más Te vendría Le subieron un tono Ya Bueno Yo estoy poniendo Una sugerencia aquí De que se suba a medio más Y se pongan Coros grabados Aquí en el estudio Ok Gracias Si totalmente Ok Por que no estoy La maestra Ay gracias Me encanta Venir contigo La maestra dijo que Director Ahora que recuerdo Que Gustavo me dijo Que la maestra dijo Que si le subían Medio tono más Se distorsionaba la pista Le parece que ella Quería subirle Medio tono más Y le dijeron que no Mira Lo tengo aquí anotado Para eso justamente Es esta revisión Ok No me parece Porque tendría que Gracias Si Si es una pista Nueva Al ponerme aquí Pista nueva Es que se acaba de hacer Aquí en el estudio De la casa Aparte yo he subido Hasta dos tonos Una pista Y no le pasa nada Tú no te preocupes Qué bueno que me dices eso Porque coincide entonces Con la apreciación De tu vocal coach De que había que subir La medio tono A ver chavos De verdad El que vuelva De radio Platicando Se va a salir Ronald Una pregunta Esos coros Que tú acabas de grabar Los podemos doblar Un poquito Para que se oigan Más chonchitos Y gorditos Y claro De hecho Me vi muy modesto En los coros Pero Le puedo meter A los Dieciocho Diecinueve Al uno Fue para esa parte Empezar a practicar Ahora en estos pedazos Mientras giramos Y brincamos Con esos mismos Que ya tienes O si quieres hacer Armonía En ese momento Están bien Los coros Están bien Eso No he cantado Pero Pero lip-sync Verdad profe Eso fue lo que Lo que planeamos Verdad Hombre Si consideras Que no hace falta Que no lo falte Sí Los vas a escuchar Ya como revientan Mañana Tire No está aquí Vamos Pero Eso se vale Que en esos coros Yo Para que Es para Agarrar y entrar Se vale Se vale Se vale Incluso Que no Que no hagas Ni siquiera el lipsing Es que sería lo mejor Si tu maestro Tu vocal coach Decidió Hacer así el montaje Por Porque O sea Él está O sea Él es un profesional Entonces si él decidió Que así se haga No, no Si eso fue Entonces Lo agradezco eternamente No tenemos No tenemos Ni por qué Justificarlo No Porque Gracias Es así Y punto ¿Por qué? Porque lo decidió Él Y porque A mí no me pareció Mal Lo que queremos Es entregarnos más Al baile El chavo del ocho ¡Hanger!